Uno Bueno, este tema propiamente no es la transformada Laplace pero lo vamos a ver porque la utiliza Primero tenemos que saber que en la naturaleza hay procesos que se manejan a todo o nada y la mayoría de los receptores de las neuronas son así está el receptor abierto y cerrado no está parcialmente abierto, no está medio abierto está abierto o está cerrado Entonces, ¿cómo se abren los canales iónicos de las neuronas para permitir el paso de iones? ¿Cómo se abren? Por medio de... Ahí viene... Una señal química se le pega al receptor una señal química se le pega al receptor y el receptor cambia su configuración permitiendo la entrada de iones y entonces estos iones entran y esta respuesta hace que como entran los iones cambia la carga eléctrica y esa es una respuesta de todo o nada y bueno, si graficamos la actividad de estas respuestas de todo o nada aquí tenemos el... bueno, este sería el origen, 0,0 y entonces la respuesta contra el tiempo el tiempo 0 es cuando va a haber la respuesta antes de que haya respuesta perdón, antes de que haya la señal química no hay respuesta, la respuesta va a estar en 0 y cuando se presenta la señal la respuesta se va a un todo permanece por un momento y luego se afaga entonces ahí tenemos el 0 alcanza su máximo que es, lo vamos a decir al 100% o 1 y entonces pasado ese lapso de tiempo vuelve a bajar pero bueno entonces, esto se grafica así f de t es 0 o sea, aquí va a estar en 0 cuando el tiempo es menor a 0 y que va a valer 1 la respuesta cuando el tiempo es mayor o igual que 0 o sea, aquí en 0 se dispara desde 0 hasta 1 y tantana y eso se conoce como escalón unitario o función de Hibbitzai este, ¿han escuchado hablar de un cuente de Winston? sí Winston era primo de Hibbitzai familia de matemáticos Hibbitzai se aventó un round con Lord Kelvin porque este en aquel tiempo ya empezaban las telecomunicaciones bueno, la telefonía por por cable submarino y Kelvin consideraba los cables únicamente como capacitores y Hibbitzai dijo no, también son inductores y que tenían que poner transformadores y Kelvin, ah, estás mal, chame y ya cuando vieron que las comunicaciones fallaban así hoy sí hay que poner transformadores pero bueno bueno entonces, se puede representar por partes esta función se puede decir que a esta función se le llama HDT o escalón unitario y se representa así en escalón unitario este menos cero donde es cero es precisamente la respuesta donde vas a encontrarla y aquí la respuesta en el tiempo que vas a encontrar y aquí el coeficiente que tienes es el valor que tienes aquí multiplicando que en este caso es uno entonces este uno yo lo puedo representar así como uno menos cero ¿por qué por qué pongo estas dos partes? bueno, sí, déjenme avance esta parte no es difícil pero sí quiero que quede un poco clara esta función de T esta función dependiente del tiempo que se llama así función a trozos o en partes esta función a trozos dice que el tiempo vale cero para claro, la respuesta es cero para cualquier valor de T menor a cero o sea, siempre va a estar en cero, 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 cero hasta que llego al tiempo cero y de repente se dispara a uno y de ahí de uno para cualquier valor mayor a cero ¿se dispara? instantáneamente bueno, eso no existe no existe la respuesta instantánea pero vamos a decir ahorita matemáticamente que si es así esto esto hagan de cuenta que también es el bueno, saluda a la cámara ya bueno, entonces esto esto representa por ejemplo cuando se va la luz y de repente llega de golpe no había voltaje y de repente llegó y se te quemó tu aparato y es que precisamente vamos a analizar esos picos instantáneos con esta función entonces significa que llega al voltaje completo en un instante y esta función f de t la representamos como h de t h mayúscula por jiminsay este o no sé cómo se pronuncia pero bueno entonces esta h de t para el primer instante es t menos cero este cero es este este cero es este y aquí tengo un uno multiplicando este uno viene de uno menos cero este famoso uno sobre cero uno menos cero viene de acá este es el uno y este es el cero o sea que la respuesta brincó desde cero hasta uno entonces el valor que tengo aquí es cuántos cuántos números salta el escalón y entonces uno menos cero pues es un otra cosa como la puedo poner es así esto también se representa así u de cero este cero es este y esta t pues la es el tiempo diciendo que esta va a saltar una unidad de escalón en el tiempo cero y ya y ya es lo que dice eso se utiliza para algunos motores ahí los que se abrió es este sabrán cómo funciona esto estos trabajan de esta manera tienes tres pares de bobinas entonces en estos tres pares de bobinas tienes alternados los polos tienes por ejemplo aquí este si este es su su contraparte es norte porque esta esto es una sola bobina entonces cuando está circulando la corriente obedece a la ley de la mano derecha entonces significa que el polo magnético vacila este es el norte y el contrario sería el sur que es esto entonces este es el sur y acá esto es un norte y este va a estar apagado este otro va a estar apagado entonces aquí tienes imanes permanentes estos son imanes permanentes entonces este imán permanente que representa un polo norte va a atraer a este que es un polo sur y esto lo veo aquí entonces que aquí estoy aplicando un montaje y este montaje hace hace que la carga sea negativa claro que se genera un polo sur aquí se genera un polo sur aquí este polo sur se atreve con el imán y justamente cuando está cuando este este polo llega al imán ¿qué le pasa? ¿qué es lo que ven aquí? que está apagado este se apaga entonces aquí yo lo que estoy viendo que se apaga y luego cambia polaridad negativa eso significa que entonces al apagarse después cambia polaridad negativa eso significa que esto queda un polo norte que significa que este se va a repeller de este norte o sea primero se atrae y luego se repele para que siga avanzando y esto se va a repetir con cada una de las bobinas porque entonces aquí también este es en un polo sur este norte se va a atraer con este sur y se va a repeller de este norte y esta posición se mantiene dos unidades vean aquí es norte y aquí también es norte cuando llegue aquí para que se atraiga con este sur entonces en este sur se va a apagar y ya se vuelve sur para que se repele de este sur y se atraiga a este norte y así el ciclo se va repitiendo por eso esta es una unidad de tiempo esta es otra estas son dos unidades una y una que son ya todos los ciclos y eso lo voy a repetir con cada una de las bobinas para generar los distintos polos y entonces cada una de las bobinas pasa por cada uno de estos ciclos que describí y entonces se va a estar atrayendo y repeliendo atrayendo y repeliendo y entonces estos son de los motores más eficientes porque tienen menos chispazos y lo puedes hacer con corriente alterna bueno menos chispazos en el escobillón entonces aquí viene un ejemplo práctico dice que la respuesta máxima va a ser uno y que se va a encender en el tiempo cuatro entonces ¿cómo se escribe ese escalón unitario? que la respuesta vale cero vale cero para cualquier intervalo de tiempo menor a cuatro y que va a valer uno cuando el tiempo sea mayor igual que cuatro o sea que un cuatro se prende y ya vale uno ese es el escalón así es como se escriben las otras este nomenclaturas bueno es que esto lo pongo así porque depende del libro que vean esta de arriba no la encuentran pero dependiendo del libro como en el libro que consulten es cual de estas dos van a encontrar pero esta te dice que que estaba en cero y llega a uno o sea que sube una unidad esta me parece un poquito más práctica porque te dice que está pasando pero es la menos usada y como nada más subió una unidad lo omites queda así ¿se quedó claro ese? vamos a hacerlo más difícil prende y luego apaga entonces vale cero para cualquier instante menor a cuatro vale uno para cualquier intervalo tiempo entre cuatro y siete vale uno para el tiempo mayor igual que siete y menor igual que siete y vuelve a valer cero para cualquier instante mayor a siete entonces esto lo escribo de esta manera sería uno menos cero que multiplica al tiempo a un del tiempo menos cuatro más la otra parte que vale cero menos uno esto es porque estaba en uno estaba en uno y va a ir hacia cero entonces sería cero menos uno entonces queda negativo el desplazamiento o sea significa que baja una unidad baja una unidad cuando el tiempo está en siete y esta es otra forma de escribirlo U4 de T menos U7 de T lo que quiero es que estén familiarizados con la terminología porque cuando tengan que hacer la transformada en la plaza de esto pues va a quedar medio no van a entenderla si no saben la terminología otro ejemplo entonces aquí hace tres saltos primero salta a uno luego a dos y luego a tres entonces en cada uno de ellos está saltando nada más una unidad entonces todas las U van a ir multiplicadas por uno entonces esto esto como queda cuando salta a uno en un tiempo igual por uno vale dos para un tiempo entre uno y tres luego vale tres entre un tiempo tres y seis y cero para cualquier intervalo mayor a cero este no inició en cero inició en uno por lo tanto ese es el uno que tengo aquí y entonces salta un escalón salta hasta el dos pero desde el uno por eso viene este valor en el tiempo igual a uno más salta hasta el tres pero desde el dos salta hasta el tres pero desde el dos por eso viene este valor en un tiempo igual a tres y luego baja hasta cero pero desde el tres bajó a cero desde tres y de ahí se mantiene en el tiempo igual a seis y al final que ha disponido de esta manera entonces este vale una unidad una unidad y este vale menos tres unidades o sea este escalón es de una unidad este es de una unidad y este baja tres unidades ¿si? entonces vamos a ver la exponencia unidad